Durante la mañana de este miércoles la delegada presidencial Luz Bermúdez encabezó la reunión intersectorial con distintos organismos vinculados a la seguridad pública con el objetivo de coordinar acciones que brinden seguridad a la comunidad. Al respecto el general de Carabineros Claudio Pizarro explicó que la situación se está desarrollando en el centro de Punta Arenas y para ello se está efectuando una planificación específica para los fines de semana donde se reforzará la prevención en el territorio aumentando la presencia policial en diversos puntos de la ciudad. Al respecto la propia delegada presidencial informó sobre las decisiones tomadas en la mesa y el tratado coordinado que se ha propuesto para realizar señalando que se están haciendo cargo y como Estado están comprendiendo la importancia de que tienen responsabilidades que mantener a la ciudadanía segura tranquila y que van a estar con presencia y trabajo mancomunadamente para poder dar respuesta a las inquietudes en temas de seguridad. Se implementan estrategias para abordar con todas las entidades relacionadas el fenómeno delictual que está afectando la tranquilidad de la ciudadanía. En este sentido se valora la participación y compromiso para abordar esta situación. Cabe indicar que en esta reunión participaron la delegación presidencial, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Municipalidad, la Coordinación Regional de Seguridad Pública quienes estuvieron presentes con sus máximas autoridades. En el caso de Carabineros, representados por el jefe de zona, General Claudio Pizarro, en el caso de la PDI, el Prefecto e Inspector José Carrasco, el Alcalde de la Comuna, Claudio Radonich y la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, María de los Ángeles Flores. Respecto a los resultados de la mesa, la delegada Luz Bermúdez explicó que se están desarrollando estrategias puntuales para ir en beneficio de la seguridad de la comunidad. Durante el fin de semana se realizaron 2.100 controles diversos, vehiculares, de identidad. Hubo detenidos por órdenes judiciales, órdenes pendientes. Los hechos que se han visto en redes sociales no ocurren todos los días en la comuna. Existe la preocupación de atacarlos en forma oportuna. Se están realizando y planificando estrategias de las que prontamente se verán resultados. Este fin de semana se tomaron 31 personas detenidas, entre ellas 5 detenidos por robo que fueron sorprendidos infraganti. Se está reaccionando llegando a los procedimientos en forma oportuna y eso lo indica la cantidad de detenidos y tasa de detención por sobre el promedio nacional, explicó la autoridad policial. Por su parte, el alcalde Radonich manifestó que continuará insistiendo en la mayor presencia policial en la zona para brindar mayor seguridad a los vecinos. Este fin de semana se realizará un procedimiento especial con el fin de atacar los sectores más afectados por estos hechos. Gracias. 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 Gracias.